Canal 6 TV Para combatir la delincuencia en Valle de Hichalco, considerado uno de los 50 municipios más inseguros del país, el presidente municipal Ramón Montalvo dio a conocer algunas medidas de seguridad que se implementarán como el aumento de alumbrado público y la capacitación constante de elementos de la policía. Adquirimos más patrullas para darle mayor certeza y presencia en las vialidades, opción al transeúte y a los ciudadanos y, por otro lado, vamos a impulsar lo que va a ser el incremento en este año, en este año de primer año anterior, lo que es la instalación de más cámaras en vialidades con la función exclusiva de lo que es el botón de pánico. Además de estas medidas de seguridad, se pretende implementar la reincorporación al Programa Federal Recuperación de Espacios Públicos, ya que se contará con áreas como parques que mejoren el entorno del municipio, además de fomentar el deporte y la cultura. Reportó para Canal 6, Isela García.